Verge de belleza sin par Son nuestras islas canarias Que hacen despiertos soñar Jardín, ideal siempre en flor Son tus mujeres las rosas Tú el cielo de amor El corazón de los guanches Al murmullo de la brisa El corazón de los guanches Al murmullo de la brisa Suspiran todos amantes Por el amor de la brisa El corazón de los guanches La gloria La gloria La gloria con ser la gloria Creyó cosa necesaria Hacer un cielo en la tierra Que son las islas canarias Oh, qué hermosas sois y las canarias En el mundo no tenéis ribán Sois como un jardín flores de España Llenas de un perfume sin igual Llenas de un perfume sin igual Entonces, el corazón es muy bonito